Pasamos ahora a una última película que fue esta película hemos hecho un cambio en la programación de las películas que íbamos a hablar inicialmente íbamos a hablar de La sonrisa de mi madre una película de Marco Bellocchio italiana pero no la pudimos encontrar en buena calidad para poder verla y lo cambiamos así a última hora por la película Las manzanas de Adam que es una película danesa también hoy hemos hablado ya de dos películas danesas y esta también es danesa no solo que es más reciente del 2005 y narra también narra la historia en este caso de Adam que es un neonazi que es enviado como un servicio comunitario a una casa de un párroco y allí hay un padre, un ministro que se llama Iván y le da la tarea de hacer como un pastel de manzana con el árbol de manzanos que tienen allí en este lugar y surgen una serie de problemas con esta tarea porque a veces las manzanas no están maduras o se malogran, le salen gusanos o los pájaros se la comen y aparte este personaje, este neonazi es una persona amargada que no cree en nadie y lo único que parece salir de él es la maldad pura es como la maldad reencarnada en un personaje que no le interesa el bienestar de los demás solo el bienestar del mismo y como contraparte tenemos a este padre que parece que está digamos trabajado de tal forma en que la maldad para él como que está ausente en los demás y trata a los demás como si nunca hubieran como si nunca estuvieran haciendo la maldad o sea todo lo malo que le hacen a él como si lo borrara de su mente y trata de agarrar las cosas positivas de las personas que están con él en este lugar que parece que es un lugar donde envían a diferentes personas con problemas para tratar de ayudarlos entonces aquí también este neonazi se relaciona con las personas que viven allí y también tiene problemas con varios de ellos entonces aquí se percibe algo similar a lo que vimos en la primera película La Palabra donde la fe de las personas está constantemente a prueba para ver si es que una persona que es mala así por naturaleza puede llegar a cambiar o va a ser así por siempre y fue una grata sorpresa esta película no sé qué te pareció a ti John la película al actor Max Mikkelsen que personifica al personaje principal a este padre que tiene a su cargo esta iglesia lo he visto la primera película que he visto de este actor es Roger Wan una función de estreno que ambos lo vimos recuerdas Leo y del cual veo el afiche que está pegado en tu en tu habitación se me hizo recordar y curiosamente ese actor al cual yo vi inicialmente en esta película es el actor principal en esta peli que menciona La Manzana de Adán y es una película que cuestiona que es diferente que rompe que irrumpe porque desde el inicio vemos que como tú lo mencionas un ex serreo quizá enviado por la por el juzgado por la municipalidad de donde vive es obligado a asistir y estar dentro de una especie de cofradía de una iglesia que lo preside este pastor este padre pero a medida que transcurre la película observamos hechos que nos llegan a cuestionar quién es el que está loco quién es el que está cuerdo porque inicialmente vemos a este neonazi totalmente desatado que es agresivo es agresivo con los con los habitantes de esta de esta parroquia inicialmente uno yo por lo menos creía de que aquí el padre al aplicar esa cita bíblica de dar la otra mejilla si te golpean en una mejilla pensaba pues que estaba haciendo uso pues de esta de esta enseñanza que se lee en la biblia y por otro lado pudiera entender de que cuando de que cuando estaba haciendo alguna vileza este este ex reo pensaba que el padre estaba aplicando una especie de psicología a la inversa o sea ya está bien tú tú has tú has eso y y si yo lo apruebo pues yo espero que en esa aprobación tú te des cuenta de lo malo que estás haciendo y recapacites yo pensaba en todo eso en en toda esa serie de de que de que el padre quizás estaba haciendo uso de esta terapia pero pero observo que no va por ahí la película sino todo lo contrario nos enteramos casi a la mitad de la película de que de que el padre sufre de un trastorno y de que producto de ese trastorno acomete cosas que no son lógicas y sus pupilos los los muchachos que 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 habitaban antes de que llegara el ex reo son tan locos como el como el como el padre ¿no? vemos a un a un tipo parece que es este de Arabia Saudita que no tiene reparos en matar a las aves cuando cuando el padre se pregunta ¿y cómo los ahuyentamos? ¿no? ah muy bien y saca un arma y comienza a disparar ¿no? y el padre no se inmuta entonces es totalmente una película desatada en que todos los personajes están más locos que el ex reo que viene a que viene a habitar con ellos o sea una película disfrutable y y es un grato acontecimiento encontrar ese tipo de películas que te sacan ¿no? que te sacan de tu de tu de tu de tu estado monótono de las películas que siempre frecuentas ver y observas otro tipo de películas es un refresco visual Leo sí y también eh esta esta película mostrando este tema que estamos mencionando de la religiosidad también se se refleja finalmente en en este cambio de de comportamiento que parecía que nunca iba a ocurrir a través de esta de esta de oír esta música en en la radio ¿no? al final donde siempre el padre ponía la canción para escuchar mientras manejaban en el auto y él apenas él escuchaba unas notas lo apagaba ¿no? y en todas las veces que que iban en auto siempre hacía lo mismo ¿no? y y finalmente en en esta última escena donde ponen nuevamente esta este tema musical vemos este hasta con sorpresa que no solo deja la canción seguir sino que él se pone a tararear ¿no? la canción al final se pone a cantar la canción en los segundos finales ¿no? y ahí termina la película y y es este digamos eso como que demuestra lo que el Padre lo que por lo que tanto había luchado el Padre ¿no? que es la fe de de creer en algo más allá de lo de lo humano o sea ese ese acto como que nos muestra que finalmente esta fe se puede trasladar a otras personas ¿no? que que viven junto a nosotros ¿no? y y se muestra magistralmente allí en esa en esa última toma ¿no? digamos que él reconoce que este Padre a pesar de que puede haber estado loco tiene razón ¿no? de ser como como es ¿no? de seguir teniendo la fe que tiene ¿no? y me gustó esa esa forma de 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 mostrarlo ¿no? de 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 ingresar a ese mundo de de lo que es la fe ¿no? no sé si tienes algunas palabras finales John yo creo yo me quedo con algunas escenas memorables de esta película una de ellas es la mejor la matanza de los cuervos hay otra en la cual este ex reo que es un neonazi observa como está muriendo un un anciano en un hospital ¿no? que luego él se entera de que fue un antiguo al parecer soldado de un campo de exterminio y que y que tenía su cargo la custodia de algunas personas a los cuales él este anciano maltrataba ¿no? y en su momento final en sus últimos segundos de agonía decía te quiero contar no no quiero tu absolución quiero contarte todas las lágrimas que yo he hecho derramar en estas familias pero no cuenta no lo cuenta pero sin embargo vemos la cara de este neonazi como se atormenta al ver agonizar a este anciano pero no necesita decirlo nada nosotros sabemos todo el público sabe lo que han sufrido los prisioneros en los campos de concentración no necesitamos escuchar al tipo pero sabemos a qué se refiere ¿no? es es tremendo porque y es y es mucho mejor para la película que la anciana no cuente porque está en su silencio en su silencio está lo más atroz que uno puede pensarse ¿no? similar salvando las distancias a la escena en la cual Steven Spielberg tiene como una norma ¿no? no mostrar al monstruo sino hasta el final ¿no? para que el público se imagine cómo es el monstruo ¿no? aquí igual también también tenemos una similar forma y por otro lado bueno nada más esta es una película de visión también obligada una película que en esta ocasión dos películas danesas nos dan nos han sorprendido ¿no? una película danesa de los cincuentas y una película actual Leo si se la recomendamos pueden encontrarla en internet y bueno eso sería todo por el programa de hoy y ya nos estaríamos viendo una próxima ocasión los invitamos a seguirnos en las redes sociales en facebook en twitter en instagram y en youtube y también pueden escuchar este podcast en spotify donde lo subimos constantemente todos los todos los programas que grabamos por aquí y bueno eso sería todo no sé si tienes algunas palabras finales John no nada simplemente agradecer a nuestro público que nos sigue a Lalo que nos sigue fielmente en nuestras transmisiones y estaremos informando de las películas que comentaremos próximamente así es bueno eso sería todo por nuestra parte ya nos estamos viendo hasta la próxima muchas gracias buenas noches amigos chau